Te amo, mi Peter. Eres extraordinario. Más de lo que te imaginas. Te prometo que me verás de nuevo. En este mundo. O en otro. Esto es Canadá. Es el pirata al que todos los piratas... ¡Teme! ¡Bienvenidos a Nunca Jamás! Sé valiente, Peter. Haré el esfuerzo. Mi nombre es James Garfio. Trato de salvarte la vida, niño. ¿Por qué? Yo me encargo de esto. Mi hermosa dama, venimos en paz. El pequeño lleva el dije de la flauta de Pan. Pan es el guerrero más valiente de nuestra tribu. Fue escrito que cuando regresaras nos uniríamos contra los piratas. Si Barba Negra va a destruirlo todo, me pondré en su contra. De rodillas. Jamás me pondré de rodillas. Ya despierta. Ya despierta. ¡Y allá vamos! Una antigua profecía habla de un niño. Un niño que desapareció de este mundo hasta que tuvo la edad para regresar. Y guiaría un levantamiento contra mí. Un niño que podía volar. Tú puedes, niño. Haz que crean. Yo creo. ¡Sí creo! La laguna de las sirenas. Creo que te agradarán. Tienes toda la razón. La vida del mundo La laguna de las sirenas. La laguna de las sirenas. Mejor kop LatHH. a la laf de la ciudad. Gracias.